8 Fuerzas que Forjan Futuro Summit País Digital 2024 Y seguimos en vivo y en directo desde el pasillo Donde se encuentran todas las startups Y si la cámara me acompaña Una me llamó mucho la atención Gonzalo es tu nombre, ¿cierto? Soy Gonzalo, soy el fundador de Ubiquity Gonzalo, de nuevo, ¿cómo se llama tu startup? Ubiquity Ubiquity, ¿de qué se trata? Son una empresa de desarrollo de tecnología Enfocado a empresas que quieran mejorar La experiencia y la atención a sus clientes Y también tenemos un área que es para minería e industria Que mejora el riesgo operacional de los trabajadores Algo me adelantaste sin estar en pantalla Que yo podría adelantar quizá el número de una fila ¿Qué otros ejemplos podríamos encontrar? Por ejemplo, tú compras tu pedido del supermercado Y lo vas a retirar al local sin bajarte del auto Y con una espera de menos de 5 minutos Gracias a que avisas anticipadamente Que vas a retirar el pedido Entonces las personas te van a estar esperando ahí Con tus bolsas sin que tengas que esperar Suena bastante bien, amigos, en su casa Mi duda es, ¿esto es una plataforma? ¿Una aplicación? ¿Cómo se genera? ¿Cómo la gente puede acceder a ella? Esto es Technology as a Service O sea, nos hacemos cargo de todo el ecosistema tecnológico requerido para operar Está incluido el software Las aplicaciones para los clientes Pero también el hardware Estamos hablando de totem, pantalla, sensores Y la electrónica que haya que desarrollar para que esto funcione ¿Y esto todo se hace a través de una inteligencia artificial? Detrás hay una plataforma de inteligencia artificial Para ciertos puntos de interacción con el sistema Por ejemplo, lo que tenemos acá Que está mostrando tu colega Que es para estimar el riesgo operacional Cuando un conductor tiene mayor probabilidad de sufrir un episodio de fatiga O de quedarse dormido mientras está conduciendo Eso está apoyado por la inteligencia artificial Mira, súper interesante entonces a todos ustedes en casa No se olviden, seguimos en este recorrido desde ya Muchas gracias Gonzalo Así que ya saben, podemos continuar Y si la cámara me acompaña Sigo viendo empresas que me llaman mucho la atención Y una de ellas, desde lejos Les digo que se llama Power Vamos a ver en qué consiste A ver si alguien me puede ahí dar una información Vale estimado, ¿lo puedo molestar? Su nombre y su cargo y el nombre de la empresa, por favor Yo soy Mario Reyes de Power Soy el líder del área comercial de Power Cuéntame un poco en qué consiste tu empresa Somos una aseguradora de mascota Entregamos seguros y asistencias para mascotas Dentro de una aplicación Donde puedes hacer reembolso Te puedes ahorrar también Contamos con un club de descuentos pet friendly Para que te pueda ahorrar en alimentos, juguetes, retratos Y muchas cosas más ¿Esta aplicación cómo se hace? ¿A través de una inteligencia artificial o cómo funciona? Trabajamos con una aplicación que te permite hacer los reembolsos directamente Tú subes los documentos Tenemos un equipo de CIEX y de veterinarios Que van y aprueban los distintos documentos Y la idea es que puedas hacer una experiencia súper digital En una aplicación bien bonita Contamos con Televet también Estamos constantemente haciendo distintas actividades Como voluntariado, operativo Y trabajamos con fundaciones Yo creo que la parte más importante de nosotros Un lado más social Donde puedes apadrinar a mascotitas y animales Que están en estas fundaciones Y después puedes directamente en la aplicación Adoptarlos si es que te guste Por eso el nombre entonces Mucho más que un seguro de mascota Ahora cuéntame por favor también ¿Qué es lo que puede encontrar la persona Cuando ingresa a esta plataforma? Dentro de la aplicación puedes encontrar Bueno, una ficha médica de tu mascota Es típico que el carnet de vacunación se nos pierde Cuando tenemos que ir a la veterinaria No lo encontramos Entonces tenemos una ficha médica Donde puedes registrar todos los datos Las vacunas, te ayudamos con recordatorio Oye, recuerda que a tu perrito le toca la vacuna Y también un club de descuento Que yo les decía Donde puedes acceder a descuentos en alimentos Juguetes, comida Y también una sección más social De fundaciones Para que también puedas donar directamente A las fundaciones Pasaba mucho Y en Chile somos buenos Para las catástrofes lamentablemente Y faltan siempre espacios Tú puedes ver el típico link De transferencia a la fundación Pero dentro de la app Puedes donar directamente No marginamos nada por eso Y ayudamos directamente a las fundaciones Súper, muchas gracias por tu tiempo Ya saben ustedes, amante y pet friendly Acá les dejamos una nueva e innovadora Plataforma donde pueden encontrar En esta startup Aquí en el recorrido Ocho fuerzas que forjan futuro Summit País Digital 2024